me mega flow qué tal chico como lo dice el título mostrado un lugar muy un paisaje muy hermoso y que le tocó este te va a ver un poquito como vamos a mover bien te vieran qué chulo gracias a ese primero que llegó salud octavio de la cruz primero y por qué en el halo entonces va a ir palpar los tipos de tela este yo sé mover las cosas perdón ricky muevas de yo me voy a lo más despacio que pueda tenemos tres conectados de octavio de la cruz dice quiero un beso bien tronado de mi maricarmen el beso el beso tronado ok saludos familia desde la presidencia nadie bukele para comprarle comida a los niños pobres también como don ricky explique don ricky a usted todos le pegaba hasta la mugre y rigo ya basta de tiempo piense que a mí este me está durmiendo la mano de ver a diario de ver a diario como he echado la basura hay leche leche no rigo si me echó leche eso ya me peló si si ahora me compro un tratamiento yo no respondo mami respira hondo no 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 que valor rigo 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 no pero la leche ay me está picando ya mire salud dice octavio de la cruz ande en el salvador dice ustedes los estoy de los los estoy desde el san capulín el salvador así dice cuando rigo decía que este que nosotros cuando decíamos venirnos alberto allá por donde usted se viene ya por este santa marta que uno viene a salir aquí por plantel allá ajá ajá y ese puesto de policía donde estaba qué bicho más y allí y allí los policías no lo molestan a uno allí por el puesto de plantel ay que sí no qué bichito qué el peor que he puesto policía es jajaja jajaja que mire mire ese bicho gracias a los cinco conectados déjenos ese like ahí por favor buenas tardes de cristóbal chávez sanado de todo sanando mi querida buenas tardes de octavio de la cruz este perdón cristóbal chávez gracias por llegar a nuestro en vivo gracias a esos like yo estoy aquí al pies del cañón todo sea por maricón por mi maricarme octavio de la cruz que estaba chávez dice chico ya les dimila y muchas gracias exactamente nosotros de todos hablamos garcía ronaldo dice hola saludos a todos que tal como están bendiciones josé martínez saludos marily hermosa y tenemos gracias a esos like viste alberto sí o no que merezco que me dé 20 dólares si esas creen esas cremas que tiene que comprar si me llevo a pelar yo te digo arriba que te saco 40 no te diciendo porque pelarse cuando alguien se muere y usted no lo baja no lo está haciendo por eso de la piel porque me llevo a pel y ese es su sobrino gracias por ese like octavio de la cruz acabo de dejar mi like mi gente bella trabajadora nayir bukele trabajando para usted y para el pueblo pero usted va a trabajar si trabajamos juntos todo puede ser posible y canté por una canción ahora que andamos de despecha bien hermoso ya desde mi like dice garcía ronaldo gracias igualmente se le extraña a garcía ronaldo se les extraña de igualmente baja ahorita no es hora de buscar cama un gasto aragán huevo holga saque de alguien hasta el tener sueño a esta hora 9 conectado gracias le voy a decir yo algo yo le voy a decir algo sobre eso holgazán holgazán quiere decir huevo aragán muchas cosas yo me cure de eso gracias al canal y yo y yo le va a pasar si alberto sigue hablando le va a pasar esto miren miren rigo recordar rigo cuando íbamos a grabar que yo cabalito antes que llegaran debía estar dormida y rigo si a carmen ya van a ir los que van a grabar si a carmen ya van a venir y yo dormí en una máquina y era todita las veces después de esa mañana igual que yo todita las tardes yo digo vos te has fijado que ya no duermo yo en el día y aunque me han puesto noche don ricky a veces anda a ver don ricky a veces se duermen y siente porque a veces uno no se puede dormir temprano si o no alberto si mentira yo soy testigo no soy testigo no soy testigo no soy testigo de pacotes si es iba a decir yo soy testigo le iba a decir si si en el labio es de don ricky lo hace maricarme yo te gusta que yo te digo a ti mira yo te vamos a decir porque vas a ver que si quieran pelada se me va a hacer por esa leche decirle te entrego mi pelada para que me dé como dice como dije si va a decir yo 40 dólares por daño muy poquito hace poquito acaba de pasar un caso le mataron otro tonquito a una persona 40 dólares le quito es así unos chuchos le mataron el le mataron el tonquito 40 pesos le va a zafar al al que lo había matado y se lo comió y lo comieron también y le dieron los 40 dólares corrido con suerte no como los unos chuchos de gilberto baja de don gil los chuchos lo mataron 40 pesos con gente sin gente que le vale baja pero la otra corre con suerte y se supone que podía correr con la misma suerte que no le dieron nada pero mismo corre con suerte octavio la cruz dice ya de dejó hasta de trabajar por mirar a mi maricarmen octavio la cruz dice y ahorita ya salí de trabajar solo por mirar a maricarmen octavio la cruz dice porque todavía podría meter dos horas más de trabajo va a perder como 40 dólares porque el domingo tiene que estar presente octavio la cruz dice pero prefiero mirar a maricarmen en vez de ganar dinero de ganar pisto el pisto que puede mandar para para maricarmen lo está perdiendo pero mejor que los mire pero no los miraba que estamos entre el spa y la pared que es con que los quedamos con que los vea o con que gane que no vean no se lo gustan los comentarios que hace ahí mejor que los mire yo no soy ambicioso roberto todo va diste marily tú o toni oliva dice marily tú eres marily eres fuerte muestra tus músculos por favor no hay porque yo me traba yo le pido disculpas a ella porque a veces me equivoco me equivoco muestran los músculos igual que yo igual que yo estoy haciendo ejercicio no estamos viendo el teléfono ajá exactamente llevamos media hora de transmisión nos faltan 19 minutos y nos despedimos del nuestro en vivo yo tengo hambre yo tengo hambre yo tengo hambre de que cosota de comer ya cualquiera que se lo pongan frente tengan las camas jajaja 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 sí porque viajó todo ya se murió que rocky carlos jg dice hola gente linda saludos para todos los guanacos que se veía los amigos del chat gracias por llegar a nuestro en vivo gracias y hablaba con él con un italiano quisiera hablar como a ver cómo me habla quisiera que si a 9 conectados gracias a 9 que se mantienen quien va a cantar cosquillas 10 conectados gracias a 10 bendición vamos a abrir casos cerrados vamos a llevar no respondo rigo no te van a alcanzar las patas gracias a esos 11 que tenemos y se canta una canción dice alberto memos 2007 hola dice alo hola bienvenido a nuestro en vivo al desecho mal hecho no me la puedo no lo que usted ya va a cantar porque cuando le dicen algo verdad sea hombre y aguante ya estará ya está grandecito dice yo aquí sigo al pies del cañón todo sea por mar y carmen dice octavio de la cruz gracias a todos que le tocó y te dolió pues muy duro te dieron quizás como atrás y está sentado le duele cada día dani metal y saludos estilo buena cosa buenas tardes me diviertan muchísimos vídeos ocurren salud desde argentina y saludos bendiciones gracias por la gente rodca red dice marily dice eres la chica más hermosa de youtube que pasó con janet se cansó jugando jugando el fútbol dice carlos taje no ella anda este cómo va a salir en unos 15 años y la han buscado de primavera en la mañana estaba cantando la canción pero eso me olvidó el sueño profundo del que va a despertar pero yo no me puedo no me pone una canción y ando y quiero ver ante tantas que hay a como me voy a despedir el último adiós mejor una parte del último adiós me estoy despidiendo del canal va ya se va a acabar me no ya no estoy abandonando pero que se sabe uno nunca sabe alberto cántela esa la de y basta ya como comienza desde hoy desde hoy le he prohibido a mis ojos el mirar te muevo a la cara piensa algo que va conmigo que a mi mente de mi alma se para tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio si mi vida gracias a 11 en cementerio vas y vas hasta allá y vas hasta allá de esta inconsciencia de esta forma tan absurda de ver a diario como hecha 13 conectado gracias mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día no te pueda recordar y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar no puede la paulita rubio como comien comienza yo soy bueno no porque era en versión de yoga por las buenas soy bueno por las malas por las malas lo dudo puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón yo soy todo de ley y te amé te lo juro pero valga decirte que son mis palabras del último adiós el último adiós y aunque vengas de rodillas y me pidas si me llores aunque a mí me causes pena tirado mis cadenas y te dedico esta ranchera por ser el último adiós aunque vengas a llorar una mordida mía y esto que mis dientes los doctores me los dejaron como que no tienen ni filo va ok un dólar que usted elija pero no pero no me vayas a pegar no le va hasta hasta lo que aguante sí pero no tienes que esa parte porque sí ajá no 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 qué feo le hace sí demasiado como cuando dando a luz está quizás don ricky como que se encarga de una cachetada si va todo por un dólar tiene huevito tiene o tiene otra cosa le barra no no don ricky no funciona sin decirle arranca el chumazo sí no don ricky gracias 14 que tenemos conectados bienvenidos saludos de bendición no requiere que el nuevo hombre no porque me va a arrancar el pelo no es cosa de no 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 pero ahora ya hubiera dicho en la nalga no no qué valor peligroso sale huyendo de la aflición se le escapa un gas sí como dice como dice mamá ya vino el gas y no habiendo oído mamá ya vino el gas le dice pero hay gas todavía ah no ya salió el gas le dice porque vea la visita está allá mamá este mamá le dice ah no hija le dijo ya sal me equivoqué bien le voy no es que bien divertido hija le dice ya viene el gas le dice pero mamá le todavía hay gas le dice hija les ya viene el gas le dice no le ya salió el gas le yo creo que no era gas sino que yo creo que no era gas creo que te cagaste por eso era la mamá la hija pero si no hay bien divertido dice que pasó quiero ver tu carlos está se dice que pasó con ya en este canso no es perdón ya se dan y metal saluditos maricarmen saluditos de marilyn y daniela se mantienen tres conectados gracias dan y metal de saludos a don ricky saludos alberto un saludo bendiciones gracias por estar en nuestro en vivo jade 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 bye por un dólar amarrele bien madre porque de bichos es suelta nombre río ah 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 pero espero que no gana el dólar es más duro me ha mordido unos chuchos a mí una mordida de una persona don ricky cuando te muerdo un chucho entonces si es mordida no es mordida ese es un pellizcón de carne nada más entonces sí porque me están en tierra los dientes y ahí sólo te ha enseñado ella yo aguanta que yo pero yo el peor no puede arrancar que aguanto pero rigo como yo estaba bien apagó y la salida me estaba jugando jade y aristera dice que pasó con ronald ya no se encuentra exacto memos 2007 dice los retos que haga lea cosquillas a marilyn que le hagan cosquillas por dios dice memos 2007 octavio la cruz dice yo estoy suscrito por maricarmen si ella se lleva yo estoy suscrito por maricarmen dice maricarmen si ella se va me voy del canal dice octavio de la cruz y si algún día llegue a pasar maricarmen y sus palabras dónde van a quedar va a hacer un vídeo va a hacer un vídeo diciendo una pregunta es a mano sangre de quiénes una vez que un accidente porque ya no tengo nada marilyn dice es muy hermosa pedro gonzález jade y aristela dice alex alex y la mujer porque ya no salen dice ellos se salieron del canal se retiraron hola marily hermosa desde los ángeles macho pikachu buena rola alberto garcía ronaldo gracias manuel ochoa dice bueno buenas mi amor maricarmen después dice que no responde rodolfo ahora ya dice o las bichos tarde pero ya llegué jajaja dice gracias rodolfo para ella por conectarse nuestro en vivo muchas gracias carlos otra vez mira pues dice púllele las nalgas dice carlos otra g alberto está bastante afinado cree usted que algo quizás la de bastaba algo tal vez pero no dice alberto está bastante afinado hoy está aprendiendo pronto pronto mire pues pronto será una estrella de la música muchas gracias por el comentario allí va me voy a esforzar un poco más y imaginando una guitarra y así que a usted se lo echa maléfica de billy felipe carden dice para la hermosa marilyn desde california 5 dólares oscar aguilar dice y amigos muchos saludos desde chicago saludos maricarmen saluditos y bendiciones gracias por conectarse alberto dale mi número a jade dice garcía ronaldo alberto dale mi número a jade ok ya va a ver de qué manera porque aquí no puedo no puedo escribir yo no puedo escribir en estos chats que hace tener que escribir uno en otro quizás que den el número que del número de él al jade dice amigos qué bonito lugar dice norberto morales gonzález amigos dice responde a una pregunta dice norberto morales gonzález dice amigos que son topo y yo topo y yo en otros países les llaman charamoscas se ponen el fresco el fresco se pone a congelarse en fresco dulce ajá y se pone ya sea de cualquier fruta para que tengan un sabor un poquito diferente al fresco igual si uno quiere hacer de leche son tan rígidos súper rígidos esos son los topo y yo las mismas charamucas miren pues ya vieron que la forma con la que marín tenía don ricky ya de género ahí algo dice mire al que está diciendo dónde está haciendo jote porque yo lo que dice no porque yo dije ya género algo le dije yo porque miguel montoya dice don ricky está enamorado de la ambella maril y me dijo que me callara yo sea que como que a él está diciendo ver pero no puede ser así porque don ricky es un primo si ella es hija de mi hermana y él es hijo de mi hermana si no se haya sucio don ricky ni por la mente y así bromean si pero una cosa es de este bueno ya no lo defienden oye miente a lo que tú quieras con alberto de que esta manera de por su parcial ronald y saluditos ajá de qué tal que está con soy ronald dice rodolfo ahora ya dice porque algo por algo le dicen iguana así tiguana le dicen por algo le dicen iguana a don ricky solo colgado en el palo pasa jajaja dice no se equivoca cabal iguana es el apodo de él a partir de hoy iguana le vamos a decir porque se cuelga en el palo acá en ecuador se llama bolos a los topoillos dice cristobal chávez aquí hay bolos pero son diferentes y hay bolos también que toman así dicen como hay bolos en la calle que toman mucho alcohol es que son bolos para porque a topo ellos bolos para que hay unos bolos baja con una plata negra que una lagarta no hubo boli que le dicen uno boli así ve maricarme uno boli para una bolsita así larguita si vaya es una chica pierre enrique mire puro si fuera un hombre yo le dije por pelo pero estoy una mujer así le va a mirar el teléfono como lo hace el bicho andante no lo ha fallado la señal y octavio la cruz dice en dubai en dubai los topes en dubai los topo ellos pero va dice este octavio en dubai los topo ellos se les llama llamados llamamos helados en dubai oscar arturo dice es soy creo que griega estoy enamorado de la bella marilyn amigo ya les entendí en méxico se le dicen boli a o helados norberto morales gonzález dice él en méxico marisco y barrio todo será música quería decir perdón gracias online porque a los que se han conectado casi tenemos son las gracias ahí hay un chucho que andaba ya canten pues quiero oírlo yo usted mire pues ya se acuerda cuál más antes decía que yo ni podía cantar decía y que si es burlada como cantaba pero algo ha cambiado enrique en ese aspecto ya no es burla a que ya no te guste pero sí sí gracias maricarmen gracias si yo no me burlo de ningún viejito porque voy para más viejito para bien esto fuerte discusión maricarmen con don ricky muérdalo bien que la vamos a ver de dónde martín buber dice marily tiene los pies más hermosos del mundo no se equivoca martín buber dice dan y metal o sea marilín y don ricky son primos y sobrinos de maricarmen y daniela es hermana de maricarmen y tía de marilín daniela y rigo son sobrinos sobrinos marilín y marilín que dice no es nada ya net con marilín solo con amigas conocidas en rodolfo ahora dice hay bolich echar a moscas así los conozco yo bueno pregunta sería dice maricarmen dice nunca te has tomado una cerveza este manuel ochova con la verdad no serán sus nalgas dijo don rick para remedio porque dicen que usted ha tomado una es una es mil borg rodolfo ahora ya dice el bicho y todavía venden frutas y todavía frutas y todavía salvadores vaya alegrense tienen que le paga patrocina garcía ronaldo dice el ratito les patrocinó para que hagan un almuerzo en casa de maricarmen maricarmen va a preparar la comida porque como yo y yo vaya maricarme ya dio la explicación allí por ahí ella sabe lo mejor para jamás yo no ya no voy a hablar marilín eres una corredora rápida eduardo legendario rodrigo evisábal dice hola buenas tardes dicen bienvenidos rodrigo y estaba gracias por llegar a nuestro en vivo gracias a lo que están conectados seis minutos más de en vivo y finalizamos ahí 30 y algo de 40 minutos para la transmisión vamos a tener ahí quieren algo pidan el arrocer y todo el arrocer y todo las que mis ojos bien todavía es más y maricarmen soy de san miguel dice rodolfo araya katia otra canción 15 conectado gracias gracias y esos la hay por favor ahí ajá yo voy a dar una estrofa y una canción y yo está quieto y mire qué raro quiero verte a vos yo quiero madurar en muchos sentidos no me lo permite no, don Ricky nunca va acá Manuel Ochoa dice te felicito pues nena dice gracias y por qué te felicito no me acuerdo pero dice te felicito a 5 y 30 y 36 4 minutos tenemos ya 13 y han mantenido como dice como dice oye viernes y el cuerpo lo sabe oye viernes y el cuerpo lo sabe entonces dice Marlin tú también puedes trepar al árbol dice David con olio no quiere traer que si puede trepar al palo pero no lo va a hacer se puede caer dice Rodolfo para ella Mari Carmen tú puedes hacer espumillas una palumosa Mari Carmen si se divierte con las locuras de Ricky Marin y Daniela por eso los videos son tan divertidos ya ven Dani metal dice aunque ellos digan una broma algo sencilla pero a mí si me causa risa por ejemplo yo la presencia disfruto también por como se lleva bien uno grabando cualquiera puede decir para qué hacen eso que son puros locos pero solo uno viviendo la experiencia porque al menos para mí hay momentos que uno anda aburrido y solo comienza a grabar o se incluye a la plática de otros comienza a disfrutar el ambiente y a no se olvida tal vez de problemas de situaciones exactamente Álvaro Pineda dice iguana buscan dice así Don Ricky talla de iguana muchas gracias Álvaro Pineda por llegar a nuestro en vivo saludos a mi favorita la linda Marilyn Daniel Amaya dice Carlos está estuve viendo en otro hace y estuve viendo en otro canal que también hacen las cosquillas dice Carlos JG es cierto es invitando hasta en una cama al ver si ajá me pareció hay una notificación de todos somos libres como yo siempre lo he dicho quien tiene la esencia propia de como por ejemplo pero ya ver somos diferentes porque nosotros nunca vulgar hasta que seca está cagando de la cosquilla no ha visto en los títulos que han puesto y no un poco ajá pues si verdad como cada quien como decimos el libre si nosotros si no lo vamos a molestar carlos dice estuve viendo en otro canal que también hacen las cosquillas ustedes son los primeros en hacer esas torturas al menos nos queda eso para que fuimos los primeros en tomar tener esa idea ajá y iniciativa de hacer o sea ese tipo de vídeo yo me divierto con ustedes especialmente con marica con mi maricarmen dice octavio de la cruz dice ahí siempre tratamos de transmitir la alegría que nosotros sentimos transmitírsela a ustedes como suscriptores ajá que bien herrera dice marilyn modelo por favor es guapísima algún día vas más en pasarela de modelaje allí si al rato cuando ya tengamos a alguien a más integrantes necesitamos unas dos mujeres por lo menos usted dijo que iba a traer a uno a un hombre es que mire a mí me dijo me dijo uno si entra alguien más voy yo me dio alguien muy cercano a mí a mi hermano que no porque como ya no le dije nada ya o sea ya no seguimos platicando ajá ajá pero ya no seguimos platicando por esa razón pero al rato vamos a ver vamos a ver si conseguimos allí dice creo que yo me divierto ya lo había leído con usted se nota que se divierten haciendo videos maricarmen y lo transmiten en sus videos dice dan y metal rodolfo ahora ya dice bueno y al fin como quedó el partido la de aquí le ganaron a santa marca aunque faltan videos también interesante los últimos dos videos si no se pierdan ahí sigan uno uno a uno todos los videos porque ahí está la final dice octavio yo por ver por veces les robo a ustedes juegos para dárselos a otros canales ya que mi mente no me da para más va octavio la cruz el que robó ahí dio la idea pero igual cada quien como dice maricarmen pone la esencia en cada video verán que sea parecido el mismo pilo alexandrio dice saludos a la bonita marilyn y a todos saluditos bendiciones ajá pero ustedes son los originales siempre les digo que son de ustedes esos juegos octavio la cruz al menos la satisfacción él claramente le dice estos videos son de tal canal ahí está bueno que colabore con otros canales ajá entonces tenemos 10 conectados nos despedimos así bueno pues ahí gracias a toditos los que nos acompañaron en este en vivo se les agradece mucho por cada comentario ahí que inviten a sus amigos de sus amigos a suscribirse y que nos apoyen y esos like por favor y por favor vean completos los videos los anuncios y bendiciones y nos vemos en un próximo en un próximo en vivo